Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bueno mi gente Déjenme decirles que Estoy feliz Miren, estoy feliz Feliz y a la misma vez quizás Afligida Bueno mi gente Quiero comentarles que La AVI va a cumplir año La AVI va a cumplir sus 19 años De edad Miren que voy para cara sucia ahorita Porque miren Me dijo, ya días me dijo Mami me dijo No me vaya a hacer fiesta Para mi cumpleaños Solo le pido Un regalo que siempre lo he querido Y yo le digo Ay no, no me hables de regalos Ni de fiestas que yo no tengo plata Y me dice Mami usted siempre me hace algo Siempre me hace algo Para mi Para mis cumpleaños Me dice Pero yo ahora No quiero que me haga fiesta Yo quiero un deseo Y yo Ay no Ni me digas Le digo yo Porque yo no tengo dinero Y me dice Gente Mami me dijo Siempre he soñado Con tener una cadenita De oro Y no se donde la descargo Donde la encontro Gente Pero Me mando la cadenita Con un corazoncito Y adentro del corazón Decía Abby Y me dijo Eso quiero Para mi cumpleaños Y yo gente El oro está carísimo Y yo No Abby Ni soñé Ni soñé Le digo yo Que yo voy a A comprarte algo así Si Yo he preguntado A veces en la joyería Cositas delgaditas Valen hasta 500 dólares No, no, no Le digo Quítese esa idea De la cabeza Niña Gente Pero Es mi hija Es mi única hembrita Que yo tengo Mi muñeca Que tanto soñé Con tener Porque créanme Que yo soñaba Con tener una hembrita Entonces No, dije Yo no es posible Señor Dije yo Que no le aconseja Su deseo Y miren Yo tengo una amiga Que a esa amiga Le mandan cosas De Estados Unidos A ella le mandan Cosas de Estados Unidos Bien bonitas Y pues Ya hacía tiempo Me dijo Jenny te vende Esta cadena Pero como le digo O sea Eh pues Son cositas caras Entonces yo le dije Ay Dios mamá No tengo plata Le dije yo No tengo plata mamá Le dije yo ¿Verdad? Pues Ahorita Hace Quiero ver la semana pasada Le dije yo A ella Mira Le dije yo Y todavía me vende La cadena Si me dijo En cuanto me la vas a darle Porque la vez pasada Me había dicho Que me le iba a dar Más cara Y me dice No tengo muchas ganas De venderla Pero Y yo Vendérmela Le dijo Vendérmela Pero no me la descarabo Le dijo Es una amiga mía De tiempo Pero tiene bastantes Cadenitas Ella no tiene solo esa Y me dice Te la voy a dar En 300 dólares Y yo Contenta Porque la cadena Está gruesa Lo único Que es corta Es cortita Porque yo me la medí Me quedas acá Entonces mi gente Se la compré A mi hija Y le mandé a hacer El corazón Con el nombre de Abigail Como ella lo quería Entonces ahorita Voy para Carasucia Voy para la joyería A traerlo Porque se lo mandé a hacer El día que le compré La cadena El siguiente día Le mandé a hacer El corazoncito Así que Se lo voy a enseñar Cuando ya yo venga Cuando ya me lo entreguen Porque ya me llamaron Que ya está listo Entonces ahorita Voy para allá A recogerlo Porque el cumpleaños No es ahora gente Todavía faltan Unos dos días ¿Verdad? Pero quiero tenerla lista Y para darle Esa sorpresa a mi hija Yo sé que será Una gran sorpresa Mira que yo me siento Bien emocionada Porque ustedes saben Que la felicidad De nuestros hijos Es la felicidad De los padres Entonces yo me siento Bien contenta Bien feliz Pero me siento afligida Porque tiene 19 años Mira cuando estaba chiquita Soñaba con ver La señorita Hoy que esta señorita Ay sueño con verla chiquita Va que estoy loquita Así que mi gente Ahorita voy para Carasucia Miren que hay un charcal Hay un odal feo Pero ahorita voy para Carasucia Y se la voy a enseñar Cuando regrese Bueno mi gente Ya vengo De Ay Como se cansa uno Al venir caminando En esos caminos Los caminos de la vida No son Como yo pensaba Como me los imaginaba Miren gente Es que te colocho Yo no sé que le ha pasado Mira Está bien renuente Conmigo Bueno Ya vengo Mi gente hermosa Le trae el regalito De la Vieron que siento Una gran emoción Yo Porque a mi nunca Me dieron un regalo Nunca Nunca En la vida Hubo dinerito Para un regalo Para mi Entonces No culpo A los padres Verdad Porque La situación En aquel tiempo Era bien difícil Siempre difícil Verdad Pero como les he dicho Ay me voy a sentar En esa pedra Que vengo cansada Como siempre Yo les he dicho Siempre Es difícil La vida Pero Como que hay Oportunidades Más diferentes Verdad Porque como les digo Hay otras maneras Para ver Como uno Se gana Los pesitos Les doy Encontenta A mil Aquí trae Yo sé Que esa dicha Va a pensar Que no es ni de oro Va a decir Que no es de oro Porque No se lo espera Yo me le hice la dura Y le dije No No hay dinero A vi Le dije Yo para esas cosas No estés pidiendo Imposible Mamá Le dije yo Porque Pues yo sé Que el oro Es caro Como les digo Porque fíjense Que Les voy a contar La cadenita Yo se la compré Aparte Como les dije Que mi amiga Me la vendió Pero El corazón Se lo mandé a hacer Porque les digo Ella me mandó Una foto Y me dijo Ahí le mando Una fotito Para que agarre copia De lo que quiero Y yo No me estés mandando Nada Porque yo Como vendas Copias Y yo no tengo Dinero Para comprarte Nada Pero como les digo Es mi única hija Y aparte de eso Bueno yo siento Que en que tuviera Unos diez A todos los que hiciera Y tratara de complacerlo Verde En lo que yo pudiera Entonces Ella me mandó La foto Y si me sirvió Porque de ahí Agarre copia De lo que ella quería Miren que El corazoncito Este Me lo hicieron En En como se llama En 130 dólares Pero está bien lindo La verdad me gustó Un trabajo muy excelente Me encantó Porque Es grande Yo me lo pensé Que me lo iba a hacer Chiquitito Entonces yo cuando me hicieron 130 Pensé que era pequeño Pero no mi gente El corazón Está bien grandecito Y está bien Re bonito Re bonito Entonces ahorita Se los voy a enseñar A ustedes Para que ustedes Vean Y Ay es que me encanta Estoy emocionada Vaya Miren Ahí puse mi teléfono A ver No me somata Para enseñarles Miren que les digo Yo estoy súper Súper emocionada Yo pienso que La Abby Cuando yo sé La de Pienso que la Abby Va a decir Que no es de oro Va a decir Que es alguna Que he comprado De las que venden Porque en la calle Venden de esas Baratitas Porque Es que está demasiado Bonita gente Como dicen Está demasiado bonito Para que sea real Ay 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 Más que ando Estresando Un pequeño dolor de cabeza No dolor de cabeza No que un dolorcito Así No sé Ay no sé No sé por qué Me siento bien Me siento bien Me siento estresada Y me siento emocionada De todo un poco Pero como les digo Faltan Dos días Para su cumpleaños Entonces Entonces este video Lo voy a subir Cuando ya falte un día Y el siguiente día Le voy a subir Su reacción De ella Vaya miren Aquí está Ta 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 Tan Ta 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 Tan Dirán ustedes Que gran caja esa Como que fuera grande Ta 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 Tan Ta 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 Tan Ta 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 Miren Miren mi gente Miren que lindura Aquí está el derecho Miren Abigail Está bonita 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 Miren Miren gente Miren que linda No es grande Pero Le va a quedar Como por aquí Miren Por aquí le va a quedar El corazoncito Le va a quedar a ella Creo que como por aquí Así Como así le va Ay a mi me encanta El oro Se ve bien bonito Como por aquí El corazon le va a quedar Como por acá Pero La verdad Está bien linda Miren El corazon está bien lindo Me lo hicieron Bien precioso Bien perfecto Miren Bien bonito Ay Allá viene El que le gusta Nos coda Y media vez Me la vea La voy a esconder Miren Salud mi amor Miren gente Que viene Ivancito Y este Vinieron a A traer la llave Ivancito Él Le encanta Las cadenas Yo le compro Pero a él Si le compro De esas De que no se devorba Pero así bonita Pero rapidito La revienta Donde quiera Las anda trabando Entonces Mejor ya no le compre Porque no las cuida Gente Y son caritas Porque a veces Valen 8 o 10 dólares Entonces Ahorita que él venía La escondí Porque si la Llegaba a ver Iba a decir Que era de él Que a él Se la había comprado Entonces la escondí Así que miren Mi gente El regalito De Abby Este es su regalo De cumpleaños Miren Que lindo Miren Este es su regalo Es que yo estoy contenta Vieran que me siento Bien feliz Porque yo fui joven Y hubiese Soñado Con algo así Y me siento contenta Por este regalo Para mi hija Sé que la voy a hacer Sentir muy feliz Verdad Se la voy a meter Acá donde me la dieron Va a estar contenta Negrita Esa es mi negrita Le digo yo Mi negrita Del batey Miren No se lo va a creer Es que yo Yo Ay no sé Yo siento que la Abby No se lo va a creer Porque ella va a decir Que no es real Es que se ve demasiado Bonita Miren Y gruesa Va a decir No Esto no es cierto Va a decir No es real No pero Cuando vea Cuando vea El corazoncito Si va a decir Que es real Porque el corazoncito Es mandado a ser Me siento bien feliz Que no es mía Yo siento una gran felicidad Cuando le de eso Ya veo que me va a decir Mami Y esto Mami no No lo va a creer Nosotros las madres Gente En realidad Uno hace todo Porque su hijo Este contento Hacemos todo Porque nuestros hijos Estén felices Miren Ay no sé Ya veo Ya veo Esa felicidad Bueno mi gente También quiero agradecerle A todos ustedes Verdad Por brindarme su apoyo Siempre No me canso De decirles Dios Me los bendiga Siempre Algunas personas Dicen Ella repite y repite Lo mismo Pero lo repito Uno y otra vez Gente Porque me siento contenta Y agradecida Verdad Con Dios Primeramente De ahí con todos ustedes Por estar conmigo Verdad Yo me siento muy feliz Pero muy feliz De tenerlos conmigo Como mi familia Que son Verdad Porque para mí Ustedes son mi familia Porque Usted Día a día Está esperando Un video mío Día con día Entonces eso a mí Me hace muy feliz Pero muy Pero muy Feliz Ay Es que viera Que yo me siento Bien contenta Feliz Gente Hasta quiero chillar Hasta ganas De llorar Me dan Porque Me hubiera gustado Que a mí Mi madre Me Me Este Me concediera Un deseo Saben cuál fue Siempre Mi deseo De niña Mi único deseo Mi sueño De toda la vida Fue salir de cachiporra Y nunca lo pude lograr Nunca pude lograr Ese sueño Miren gente Y déjenme decirles Que yo de mi cuerpo Era Rebuliche Rebuliche No le voy a decir Que era bonita Porque es mentira Pero era Rebuliche Miren tenía unas piernotas Unas pantallas Era más o menos Y decía yo Voy a andar ahí Con la faldita corta Porque ese era mi sueño Enseñar las piernas Imagínense Cuál era mi sueño Mi deseo Era enseñar las piernas Gente Por Dios santo No era otra cosa Ay miren gente Siento que Este teléfono Me veo bien bonita No sé qué pasa Como que me está grabando bien O no sé qué pasa ahí Verdad Pero me veo diferente Así que mi gente linda Aquí estamos Estoy así Así de Ver esa felicidad De mi hija En su rostro Miren yo Pues yo a veces Lo he pensado también Verdad Regalarle algo así A mi hija Porque Pues digo yo Imagínense que por algo Le vaya a dar un susto Porque tantos casos Que se ven Verdad Que hay personas Que les gusta Darán lo que no es de ellos Y pues peligroso Entonces siempre Ella Ella es todo el tiempo Me ha estado diciendo Mami Cómprame una cadenita Mami Cómprame una cadenita Y yo la friego Yo la fregaba Porque Yo con mi hija Bromeo Gente Yo vi el video De que cuando ella Hizo el escarbe La tarea que me ayudó Yo la estaba Va de molestar Porque yo bromeo Con mi hija Yo no la estaba fregando Por Por hacerla de menos O por molestarla No que yo bromeo Con mi hija Entonces Cuando ella estaba Ahí haciendo la tarea Yo la fregaba Pero yo estaba Bromeando con ella Ella sabía Que estaba bromeando Con ella No estaba hablando En serio Entonces Cuando ella Siempre me dice Mami Me dice No sé si ustedes Han escuchado Un video Yo ya lo he escuchado Una y otra vez Que le dice Regalame Le dice Este Regalame una cadena Mi amor Pero creo que es Una pareja De esposos Si te ves mejor Suelta Le dice El hombre A la mujer Entonces Cuando mi hija Me dice Mami Me dice Compra una cadenita Si usted se ve mejor Suelta Hija Le digo yo Pero yo bromeo Con ella No a pesar Que le estoy diciendo Algún animal O algo Pero yo bromeo Con ella Por ese video Que yo veo Si usted se ve mejor Suelta Hija Y se pone a reír Y me dice Usted como es Mami Yo no le lo digo Por ofenderla O por hacerla Sentir mal Sino que ella sabe Que estoy bromeando Todavía hace poco Que me pidió Esta cadena Para su cumpleaños Que ella me dijo Esto quiero Una cadenita Si se ve mejor Suelta Yo no se Mami Yo eso quiero Porque mire La abia se berrinche Como que es niña chiquita Quizás porque es una Hija única Uy Hicama casi le digo Quizás porque es Hija única Me hace berrinche Pura bichita Ella a veces Pura bichita Entonces Pues yo la complaco Cuando puedo No todo el tiempo Porque A veces podemos Y a veces no podemos A veces ella me pide Cosas que tal vez Yo no se las puedo dar Y pues cuando yo puedo No puedo Le digo Mire hija Hoy no puedo Aunque me diga Y me diga No puedo Y cuando yo puedo Gente yo la complaco Si es mi hija Verdad Y ustedes saben Que como les digo Los hijos Aunque sean grandes Siguen siendo nuestros hijos Y si podemos Echarle la mano Y apoyarlos Siempre lo vamos a hacer Mire yo ahí feliz Que ella está ahí Con su negocito Ahí está con su negocito Ella gracias a Dios Ella está vendiendo Y sacando su platita Verdad Así que ya Ella va a saber Cómo Cómo cuesta Ganar su dinerito Andar con ese tanatillo En el lomo Para un lado Y para otro Porque el dinero Si cuesta Hay que Sacarlo O sea No hay que esperar Que no llegue a la casa Porque a la casa Me puede llegar Un cliente Pero si yo lo salgo A buscar Me puede hallar Cuatro clientes Verdad Entonces yo le digo A ella Si te vienen A buscar a la casa Bienvenida Sea es tu suerte Pero cuando Cuando tengas tiempo Cuando tengas tiempo Que ya no estés allá Le digo Que salgas temprano Agarra tu tanatillo Y ve a buscar el billetillo A las casas Y eso hace Mire El otro día El domingo Iba a ir Ella conmigo a vender Pero Le dije yo Quédate cuidando el niño Y mejor yo te llevo A tu venta Ahí le vendí Creo que como Treinta y cinco pesos Por así Entonces Algo nos ayudamos Amba Ella me cuida el niño La niña Lilian Se va conmigo a vender Y pues Ahí vamos luchando Una a una Le digo Vos dámelo Conmigo al niño Cuidamelo Y yo te voy a llevar Tu venta Y así pues Nos estamos ayudando Unas A otras Verdad Entonces Como les digo Pues Voy a guardar bien Esta cajita Porque Esta cajita No quiero Que me la hayen Aquí atrás Miren En este Sí pero oculto Además que ella No me anda acerriando Mis cosas Solo cuando yo La mando a agarrar dinero Que a veces Ella me dice Deme dinero Para tal cosa Mami Yo le voy a agarrar La cartera Ella va y agarra Pero de lo contrario Ella no me anda acerriando Mis cositas Verdad Así que mi gente Esta es la sorpresa Que le tengo A la A la Ya va a venir por ahí Porque ya salió De donde va a aprender A hacer uñas Ya me llamó Ya me dijo Mami ya salí Ya voy a llegar Yo sé que cuando ella me llama En una hora Diez minutos Ella está en la casa Verdad Yo hace poco acabo de venir De cara sucia A venir porque cuando yo andaba En cara sucia Ella me llamó Que ya había salido Verdad Así que mi gente Están en nuestras manos Lo que no me llamó Eso es lo que el hijo Tiene que hacer Tratar de ayudar Siempre a la mamá Porque pues nosotros Las mamás Nos sentimos muy felices Que nuestros hijos Nos ayuden Y nos apoyen En el momento Que nosotros necesitamos Así que mi gente linda Los amo muchísimo Gracias por siempre Por siempre apoyarme I love you Te mando un besito Los llevo en mi corazoncito Y las vemos Hasta la próxima ¡Gracias!